Hola amigos, hoy tengo una pregunta muy singular. ¿En qué se parece Maduro a James, a Fonsi, el de Despacito, a Urán y a Dari Yanqui? Bueno, James es un hombre que suele hacer goles de 40 yardas, que es lo que quiere hacerle Maduro a Venezuela con la tal constituyente, que sea un vacilón allí para pasarse hablando de unas vainas que están distantes a la problemática económica, social y desarrollo del país. Es decir, hay muertos, se habla de muertos, de hambre, de cola, de ira, de rabia, de dolor, de dictadura, pero no se habla de los problemas fundamentales que tiene Venezuela. Entonces, Maduro quiere hacer goles de 40 yardas. Otro gol de 40 yardas que quiere hacer es el de copiarse Despacito, vea qué vaina. Despacito, que es como él viene fornicándose a la gente en Venezuela y de alguna manera a mucha gente del planeta, que ve con desagrado y con asco esa actitud de este hombre podrido que tiene Venezuela como presidente. Y con Urán, él quiere vivir siempre montado. Urán vive montado, porque realmente hay que vivir montado en una bicicleta para poder definirse como un subcampeón de semejante prueba. Entonces, vemos a Maduro buscando parecerse o a James, o a Urán, o a Fonsi, o a Daddy Yankee, etcétera, etcétera. No lo va a poder. Este es un hombre que es imposible digitalizarlo. Su figura de albóndiga, de bollo mal amarrado, eso no le da realmente en este momento la proyección de imagen que se requiere en un mundo totalmente monitorizado. Así es que lo peor que le pudo ocurrir a Venezuela, y espero que este castigo que está pasando el venezolano con semejante animal, ahí en un puesto tan importante como el empleo número uno de un país, uno no puede entender esta vaina. Pero ahí se las dejo, porque qué más puedo hacer. ¡Gracias!